¿Cómo es eso que me acabo de enterar que mandaste a investigar al marido de nuestra hija? ¿Qué te pasa? Pues es que tenemos que saber bien con quién sale nuestra hija. ¿Pero de qué me hablas si ya llevan años juntos? ¿De dónde sacaste semejante locura? Lo vi en una serie de Vicks. Se llama Un Buen Divorcio. ¡Esto es la vida real, no una serie! ¿Pero qué tal y esconde algo, eh? ¿Qué tal y tiene un hijo? Pero él sí tiene un hijo. ¿Ves? Lo sabía. ¡Es nuestro nieto! Ah, caray, sí es cierto. Bueno, ¿qué tal y está saliendo con su terapeuta? En la serie pasa eso, eh. ¡Ellos no van a terapia! ¿Sabes quién sí tiene que ir? ¿Quién? ¡Tú! Dame el número del investigador que te ayudó a hacer semejante tontería, que le voy a reclamar. Eh, tengo. Yo ya me voy. Ya no puedo hacer mis cosas en paz. ¿Hola? Sí, buenas tardes. ¿Cuánto cobra por investigar a mi marido? Excelente, gracias. Tengo que ver esa serie. A ver, alguien tiene que decir esto y voy a ser yo. Tal vez ella no se quería casar, tal vez en el último momento le dio miedo y por eso huyó. No, ella sí se quería casar. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque ya tenía su vestido de novia puesto y todo. Yo le dije, ¿segura que quieres hacer esto? Porque créeme, el matrimonio es lo peor que te puede pasar. Mírame. ¿En serio le dijo eso? Sí. ¿El mero día de su boda? Sí, ¿por qué? Pues con razón. Seguramente por eso se fue. No, porque después de que le dije eso me dijo, pues tú estás en un error. Hoy es el mejor día de mi vida y no puedo esperar para casarme con Ricky. Así que arrepentimiento no fue. Bueno, entonces tal vez fue mi prima Susana porque todavía lo ama. No, Susana no fue. Yo intenté convencerla de que detuviera la boda y dijo que no, que porque ella ya no ama a Ricky. Es que ya no se me ocurre quién más podría estar enamorada de él. Sí, yo tampoco. Tal vez yo no sepa quién está enamorada de Ricky, pero definitivamente sé quién podría estar enamorado de Ana. Ok, mi plan para arruinar la boda de mi hermano es que en el momento en el que tú tengas que decir, Ricardo, ¿aceptas a Ana como esposa? Digas, ¿aceptas a Susana, el nombre de su ex? Y así Ana se va a enojar muchísimo y se va a ir y no se van a casar. Yo creo que mejor en el momento en que yo diga, alguien se opone a esta boda, entres en un caballo blanco y digas, yo me opongo. Ajá, y en el momento que me digan, ¿por qué te opones? ¿Qué voy a decir? Es que estoy enamorada del novio. Es mi hermano. Ah, sí, tienes razón. Pensemos otra cosa. ¿Tú eres la persona que los va a casar? ¿Y si no hay nadie que los case? ¿Y si te encierro en el closet de uno de los cuartos de una de mis islas y no puedes salir? ¿Y si mejor no aparezco en la boda y ya sin que me tengas que encerrar en ningún lado? Ah, bueno, eso también es otra opción. ¿Pero qué tal y si yo no aparezco y contratan un cura para que los case? No van a poder. Voy a contratar a todos los curas que existan. ¿Y qué vas a hacer con ellos? La misa más grande del mundo. Futura esposa, ni aquí estoy, en el piso. Oh, oh, ¿qué haces allá abajo? Tranquilo, solo no me siento muy bien. ¿Qué le hicieron? Perdón, quería salir a buscarte antes, pero por un momento pensé que eras tú que no querías casarte conmigo. ¿Cómo crees, tonto? Obvio, sí quiero. ¿Incluso después de todo esto? ¿De saber que mi familia está loca y es un problema? Bueno, eso lo sé desde hace mucho tiempo. Pues sí, pero bueno, es la primera vez que te encierran en un lugar. Que, por cierto, ¿quién fue? Eh, ¿por qué me miras directamente a mí? Tranquilo, ella vino a salvarme, de hecho. Entonces, ¿quién de ustedes burros quiso meterse con Ana? Ay, Dios mío, ¿qué te pasó? ¿Quién eres? Tranquilo, Ricardo, todo está bien. Lo importante es que los dos estamos bien. Bueno, sí, eso es lo que importa. Vámonos. Sí, al fin vamos a casarnos. Vámonos. Jeje, vamos. Estoy lista. No, ninguno de ustedes va. No están invitados. Vikingos, tenemos que hablar. Hasta ahora van dos creadores de contenido que participaban en los premios íconos, al igual que yo, que decidieron retirarse. Esto debido a que hay personas que además de dar el voto gratis, están donando a la fundación lo que hace que ellos reciban votos extra, con lo cual ellos no están de acuerdo y yo tampoco. Sin embargo, yo no me voy a retirar. ¿Por qué? Porque mis seguidores ya votaron muchas veces y de hecho muchos de ustedes ya me mandaron las capturas donde votaban desde 10 hasta 20 cuentas diferentes para darme ese voto. Y si algunos donaron, ya lo hicieron. Y no pienso tirar a la basura el esfuerzo que hicieron por mí, así sea las personas que votaron muchas veces o las personas que decidieron donar. Es por eso que al igual que ellos, voy a retribuírselos donando la cantidad de veces que han votado por mí, que son $43,018. Voy a donar estos $43,018 pesos a una fundación y lo voy a documentar todo para que ustedes tengan evidencia. Y solo les pido otra vez, porque ya lo hice antes, que si van a votar por mí, que sea el voto gratis. Y si lo pueden hacer desde diferentes cuentas, mucho mejor. Sin importar en qué lugar de la competencia vaya, siempre los voy a representar y no me voy a echar para atrás. No pagué para que me nominaran, si los ícono decidieron nominarme fue porque vieron el empeño y el esfuerzo de ustedes, mis vikingos, en verme en los premios, en verme ahí y eso es lo que voy a hacer. Siempre, siempre voy a valorar el esfuerzo que ustedes hacen por mí y me voy a esmerar mucho en hacerlos sentir orgullosos. Así que es por eso que decidí que donaré esa cantidad de votos y por ustedes voy a seguir participando en los premios Ícono 2024. Los amo y gracias, vikingos. A ver, déjame ver si entendí. O sea, si Susana no quiere que Ricardo y yo nos casemos, pero no está enamorada de Ricardo, ¿significa que está enamorada de mí? Sí. Pero se supone que somos amigas. Sí, ya sé, pero uno no elige a quién amar, ¿ok? Y lo entiendo, pero no por eso significa que me puedan tener aquí encerrado. Hoy es el día de mi boda. ¿Qué les pasa? Lo siento, y Ricardo está deprimido porque no estás ahí. De verdad no puedo creer que ella les haya pedido que hagan esto. Bueno, pues, de hecho... ¿Qué? ¿Susana ni siquiera les pidió que lo hicieran? No, de hecho posiblemente si se entera nos va a ir muy mal. Entonces, ¿por qué no solo me liberan? Es que la verdad, yo nunca había visto a mi hija feliz hasta que te conoció. Y yo también la quiero mucho, Ruso, pero Ricardo es el amor de mi vida y pretendo casarme con él así sea hoy, mañana o en 10 años. Oye, pa, Ana, hoy no es tu boda. ¿Qué está pasando aquí? Ay, Dios. Hola, vikingos. Les traigo actualización de mi pancita. Ya sé que los he tenido súper abandonados, así que les voy a mostrar. Así vamos, oigan. No hay casi luz. No sé si notaron que no estoy en mi cuarto, pero Huguito Bebé me robó mi cama y está dormido como Patricio Estrella, entonces me tuve que venir a este cuarto. Y aquí no hay casi luz, pero bueno. Así vamos, vikingos. Ya tengo un poquito más de cuatro meses. Ya se empieza a notar más la pancita. Está pequeña todavía, pero es bonito. Y lo otro que les vengo a contar, súper importante, es que ya va a ser la revelación. Ya vamos a saber qué es. Al fin estoy muy emocionada de saber si es niño o niña. Entonces, ustedes comenten qué creen que sea. Porque muchas veces las abuelitas dicen, por la forma de tu panza, por tu cara, es esto. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen que sea? Les voy a subir el video en mi canal de YouTube de la revelación. Y, pues, no sé, voy a subir ahorita a Instagram y mis historias una votación. Ahí voten ustedes qué creen que sean, si es niño o niña. Y, bueno, yo los voy a mantener al tanto. Perdón por abandonarlos tanto tiempo. También tengo demasiadas cosas que contarles. Pero, bueno, eso se los cuento después para no hacerles el video muy largo. Y, nada, quería mostrarles porque sé que a ustedes les gusta mucho estar al pendiente. Y, nada, vikingos, los amo y espero que tengan un día increíble. ¡Terranator! ¡El coche más poderoso que ha existido! ¡Con tracción 4x4 y dos turbomotores! Victoria Sotolongo queda arrestada por... ¡Ay, ya sabía que eso algún día tenía que pasar! Los amo, familia. No pienso delatar a nadie ni colaborar con ustedes por una pena menor, así que hagan esto rápido. Por exceso de belleza. ¡Acadé! ¡Ah, ya sabía que eres tú, máximo de abdoma! ¿Cómo estás? En este caso soy culpable. Estoy muy bien. ¿Crees que algún día alguien te quiera arrestar? Bueno, en el artículo penal 47 del código penal inventado por mí, dice que soy intocable. ¿Ni siquiera por la ley? Yo soy la ley. ¿Pero has hecho algo como para que te puedan arrestar? No, absolutamente nada. Yo, todo por lo ilegal. Lo legal. ¿Segura? ¿Acaso estás dudando de mí, Máximo? ¿Me dices mentirosa? No, no estoy dudando de ti. Solo estaba preguntando, Vic. Ah, bueno. ¿Y a qué viniste? Quiero comprar un bote, Vic, pero nadie me quiere vender uno. ¿Te lo puedo conseguir? ¿Para qué lo necesitas? ¿Para tampotar cosas? ¿Para sacar amigos del país? Nada más estoy preguntando. Oye, hija. ¿Qué? ¿Perdón? A mí no me estés volteando los ojos, ¿eh? Vete a tu cuarto. Ok. ¿Y ahora está qué? Sí, ¿eh? Anda bien mal educada. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué hace esas cosas. ¿Quién se las enseña o qué? No, ponle mano dura, ¿eh? Que no te ande volteando los ojos. No, yo ya estoy harta de esto. Yo ya estoy harta de tener que explicarle las cosas una y otra vez. ¿Sabes qué, Má? Hazte cargo tú. Yo no. ¿En serio? ¿Qué? ¿Tú eres la culpable de eso? Claro que no, ¿yo qué? ¡Otra vez! Hola, buenas tardes, psicóloga. Hola, Ricky, ¿cómo estás? Oye, tu consulta no es hasta el próximo mes. No, la de hoy es para mi hermanita. Buenas tardes. Hola, tú debes ser Victoria. Por lo que Ricky me ha contado, eres muy necia. ¿Cómo lograron traerte? Perdí una apuesta. Ah, entonces no vienes por tu propia voluntad. El único loco en mi familia es Ricardo. Yo para aquí voy a venir. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Ven por ella en dos horas, Ricky. Sí, adiós. Dos horas después. Hola, ¿cómo te fue, Vic? Me encantó, Ricky. ¿En serio? Sí, lo único que hicimos fue hablar de mí. Es genial. Qué bueno, Vic. Si quieres, espérame atrás en lo que pago tu consulta. Ok. Wow, muchas gracias, doctora. ¿Cuánto le debo? No quiero volver a ver a esa niña nunca más. ¿Cómo, perdón? Es un monstruo. Pero, doctora, que ha hecho cosas terribles. Pero, ¿y no se arrepiente? Ay, mejor me voy del país. Ay, mejor me voy del país. Ay, mejor me voy del país. Sí, les pido. Ay, mejor me voy del país. 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 ¿Qué onda, pati? Vengo en Sound de Paz y vengo a hablar contigo. Espérame, me están llamando. ¿En serio tienes que atender ahora? Es que es mi hija, espérame. ¿Qué pasó, mija? Oda, pa, oda. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, ¿qué son esos gritos de fondo? Ah, es mi hermano Ricardo que se le juntó el ganado. Bueno, el ex ganado. Y le están gritoneando todas. Graba eso y mándamelo, mija. Dile a Ricardo que tiene que aprender a controlar a las mujeres para que aprendan a convivir entre ellas. Me refiero a las mujeres de su vida, a su mamá y a sus hermanas y así. No me refiero a su novio. ¿Papá, pa, 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 qué quiere tanta novia? Con una sola está bien, con una sola uno es feliz. ¿Qué? Bueno, no era para eso que te estaba llamando. Adivina quién es hermana del ruso. ¿Qué? ¿Quién, quién, quién? Es que no me lo vas a creer. ¡Patty! ¿Cómo creen que la patty va a ser hermana del ruso? Déjate de broma, déjense de broma. Sí, ¿tú crees? No, es en serio, es hermana del ruso. ¿Ah, sí? Ahorita te llamo de regreso, mija. Espérame, Aurelio, déjame explicarte. ¿Explicarme qué, mujer? Apá, sigo escuchando, ¿eh? Sigo aquí en la llamada, ¿eh? No me colgaste. No tiene nada que explicarme. ¿Me estás diciendo que en todo este tiempo que llevamos juntos a ti no se te ocurrió mencionarme que eres hermana del hombre que lleva intentando destruir la vida y los negocios de mi hija desde que la conoce? El mismo hombre que secuestró a su hermano, que también es hermano de tu hija. Aurelio, las cosas ya no son así. El ruso y Victoria se arreglaron, además de que... ¿De qué? ¿De qué? A ver. De que yo me vengo enterando de esto hace apenas unos días. Yo no sabía que nada de esto había pasado, te lo prometo, Aurelio. Fíjate que yo vine para acá. Listo para aceptar casarme contigo. Hasta iba a aceptar el hecho de que tú me lo pidieras a mí y no yo a ti como buen macho hombre que soy porque Lady me dijo que a los tiempos ya no son como los de antes y que yo tengo que respetar eso. Yo le dije sí y por eso vine. Pero con esto que me estoy enterando ahora, yo ya no quiero nada y no me voy a casar contigo porque esto se acabó y yo me voy. No, espérate, Aurelio. Podemos arreglarlo. Aquí no hay nada que arreglar, Patricia. Fin de la historia y yo ya me voy. No, pero Aurelio, por favor. Ah, caray. Josué, consígueme un avión, me voy del país. Si no puede que mi mamá me ahorque. Hola, chicas. Llegó la hora de su prueba final. La prueba que definirá quién de ustedes se queda al fin con el amor de Ricardo. Estoy totalmente preparada. Pues eso espero, porque esto será lo más complicado que van a tener que hacer en toda su vida. ¿Pues de qué se trata o qué? Por si no lo saben, solo hay alguien en este mundo que se puede acercar un poquito a la mitad de lo malvada que puedo ser. El ruso. Mi enemigo principal número uno. Hombre para el cual trabajó Ricardo cuando me traicionó. Por favor, ya supéralo. Conocido por la gente como uno de los criminales más buscados en el mundo y un muy buen amigo mío. O sea, ¿pero no se supone que es tu enemigo? Las amistades y los negocios van por separado. Entonces, ¿cuál es la prueba? Por lo que me han contado, al parecer el ruso una vez más está intentando acabar con mis negocios queriendo poner productos de mejor calidad que el mío. O sea, chocolates. Ah, ¿y qué quieres que hagamos al respecto? Les acabo de enviar a sus teléfonos las coordenadas donde se encuentra una de sus principales fábricas. Quiero que vayan y la quemen. La primera que lo haga y regrese, gana la última prueba. A ver, o sea, ¿quieres que quememos el lugar de uno de los criminales más buscados en todo el mundo? ¿No lo expliqué bien? Pues sí, pero ¿no nos podías poner algo un poquito más fácil, no sé, como adivinar el número en el que estás pensando? Bueno, a ver, ¿en qué número estoy pensando? ¿Del 1 al 10? No, cualquiera. Un millón ochocientos ochenta y siete mil trescientos ochenta y seis. No, era el cuatro. ¿Están listas? Ay, Dios mío. Que comience la prueba. Diez horas después. Victoria, creo que fue una mala idea. ¿Y si las capturaron, qué vas a hacer? No lo sé, Ricardo, pero tienes razón. Ya deberían estar aquí. ¿No te han llegado noticias? ¿Le preguntaste a tu gente? A ver, espera. Bueno, Josué, ¿sabes algo? ¿Una de ellas lo logró? ¿Qué? Sí, les puse esta prueba porque pensé que ninguna lo lograría. Es que me daba lástima. Han puesto mucho esfuerzo. Ya les sacaré cariño. O sea que una de ellas ganó. ¿Pero quién? Yo fui. ¿Y Ana? No lo logró. ¿A qué te refieres con que no lo logró? Lo siento, Ricky. No. No, espera, Ricardo. No te vayas. Hola, pa. Ya estoy dentro. Gracias. Al principio dudaba que fuera así, hija mía, perro. Ahora es innegable. Bien hecho, hija. Tú cállate. Hola, Máximo. Hola, Victoria. ¿Para qué me querías ver? Bueno, primero que nada, muchas gracias por aceptar venir a mi casa. Claro. Y segundo que nada, me quería disculpar por lo sucedido el día de ayer. ¿Qué ha sucedido? Ya sabes lo que yo hice. ¿Qué hiciste, Victoria? Ay, Máximo, ¿enseñame? ¿Vas a hacer que te lo diga? Bueno, pues si quieres entonces me voy. No, no, a ver. Por haber trabajado con tu papá después de saber lo que te hizo. Bueno, ¿y qué tienes que decir al respecto sobre eso? Que estuvo mal y que ya lo despedí. De hecho, le dije, hoy es tu último día y se puso de rodillas a rogarme que no lo matara. Le dije, tranquilo, solo te voy a despedir. ¿Se puso de rodillas? Sí, es que a veces soy intimidante. Bueno, Vic, qué bueno que lo despediste. ¿Y entonces qué me vas a decir? Pues eso, que ya lo hice. Ajá, pero me tienes que pedir perdón. ¿Cómo? Sí, dime. Perdón, Máximo. Per, pero tú también hiciste cosas que estuvieron mal, Máximo. ¡Victoria, por favor! Ok, per, permiso, ya me voy. ¡Victoria! Vikingos, ¿qué opinan si le hacemos una broma a Ricardo? ¡Ricky! Dime. Hola, vikingos, ¿qué pasó? Mira, ves que esa botella tiene tapa. Voy a pasar esta moneda con todo y la tapa por arte de magia. ¿En serio? A ver. Salacadula, guachicobula, bibidibabidibum. Mira. No, ni siquiera tengo que mirar por ahí. Aquí se ve. ¿En serio? A ver. Mira, mira. ¡Ja, ja! ¡Gicato! Creíste que me la ibas a aplicar y yo ya me sabía esa broma. ¡Al fin! ¡Pero me voy a vengar, eh! ¡Me voy a vengar! Hola, Vic. Te tengo una noticia. ¿Qué pasa, Ricardo? Dime. Ana y yo ya no somos novios. No manches, Iki. Ana, qué bueno. Me cae muy mal esa muchacha. Aparte, no te convenía, Iki. Ella es muy espabilada y tú estás medio tonto, la verdad. ¡Victoria! ¿Qué tienes, la verdad? Aparte, está un poco rara. Tiene la cara como que medio chueca y ella es muy tóxica. Y aparte, siempre que diga, competí conmigo. ¡Victoria! Bueno, Iki, aparte, ¿qué te preocupa? Ya terminaste con ella. Ya no son novios. Ya no somos novios porque nos vamos a casar. Hola. ¡Ay! Qué bueno. Felicidades. Me ha reído mucho por ustedes. Ya, Vic. Ni lo intentes. Ay, si no sé ni para qué les digo. La verdad, ¿para qué les miento? Solo tienen 18 años. ¿Cómo se van a casar, Iki? No te sabes ni pedir un huevo, por favor. ¿Qué tiene? Pues queremos ser felices juntos. Iki, ¿no? Puedes ser feliz siendo novio de Ana. No necesariamente te tienes que casar. Aparte, no te sabes ni vestir. Creo que tienes razón. Luego me lo agradeces. Ay, estos niños. A ver, a ver, explícame. ¿Cómo es que aquí te andan acusando de que acabas de robar un banco? O sea, ¿crees que es verdad? Me has estado viendo todo el rato. No me he movido de aquí. No, pues no sé. Es que tú tienes mañas. La tensión, hermano. Bueno, hombre, a ver, cálmense, cálmense ya. Esto se puede resolver. Dijeron que si no abrimos van a entrar por la fuerza. No, hombre, pues entonces no se puede resolver. ¿Qué hago? No sé, hija. ¿Segura que no hiciste nada? Que no, mami, que yo estaba ahí sentada. No, pues no sé. No queda otra más que entregarte. Oila. ¿Tienes algún escape? Sí, yo tengo por mi clase una salida hacia la parte de atrás de la casa. Pues nada, mija, te vas a tener que ir conmigo. Yo sé dónde esconderte. ¿Qué? No. Agarra tu cosa lo más rápido que pueda que nos vamos. Ok, ya voy. No, pero no te puedes llevar a mi hija. Es hija mía también, hombre. ¿Qué quieres, que se la lleven o qué? No, güey. Está bien. ¡Obre, no vamos a entrar! ¡Por encima mío! Victoria, hija, corre. Los quedo. Continuará. Yo te voy a pagar, pero tienes que hacerme el favor. Tienes que lograr que Ricardo deje a la novia esa con la que anda. Sí sabes que está súper mal que yo haga que mi hermano deje a su novia por dinero, ¿verdad? Pues sí, pero lo vas a hacer, ¿no? Pues claro que lo voy a hacer, pero no quiere decir que esté bien, ¿no? Bueno, cuando esté hecho, me llamas. Sí, sí, yo te llamo. ¿Una cosa, Ana? ¿Qué, qué? ¿Por qué sigues atrás de Ricky? ¿Por qué no vas y buscas a alguien más? Es que aunque no lo creas, Victoria, yo cometí un error. Yo amo a Ricky. Yo no sé para qué pregunté. Sí, ya vete. Bye. Oye, Vic. ¿Qué te pasó, Ricky? ¿Qué pasó? Dime. ¿Qué tienes? Cálmate. ¿Con quién estabas hablando? Con nadie. Es que estaba pensando unas cosas en voz alta. Oye, ¿cuándo viene tu novia a la Susana a distancia? Se llama Susana, Victoria. Y ya pronto se las voy a presentar. Te va a caer súper bien. No creo. ¿Qué? Nada, que no puedo esperar para conocerla. Qué bueno, Vic. Ya me voy. Sí. Ah. Ay, lo vales. Continuará. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué tienes? Rogándole al de arriba que pase yo mi examen de matemáticas, porque el último lo reprobé y ni siquiera te voy a contar cómo me fue. Pues oiga, mija, qué bueno que andas rezando, pero yo ahorita que andaba paseando por el pueblo supe de un niño que se llama Jodie, que es bien efectivo. ¿En serio? Pues fíjate que le dicen el niño milagro. Créeme que para que pase yo ese examen necesito diez de esos. Es en serio. Yo lo vi con mis propios ojos, que curaba a un niño ciego y luego convirtió el agua en vino. Mejor rézale a él. Ah, caray. Si convierte el agua en vino, a mi abuela le va a caer muy bien. Oye. Pues sí, ¿verdad? Preséntamelo. Pero en serio, mija, él puede ayudarte con tu examen. Si tú lo dices. Por favor. No me lo vas a creer. ¿Qué? Aprobé mi examen con diez. Mira, ya hasta le puse un altar. ¿Y eso para qué? Es que ahora necesito que me ayude con otros cinco exámenes. No puede ser. Oye, hija, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? No, luego hablamos de eso, eso es urgente. Es que me he estado sintiendo muy mal, tengo vómitos y muchas náuseas y me fui a hacer unos análisis. ¿Puedes ir a recogerlos? Sí, claro, mami. ¿Dónde están? En la clínica que está aquí al doblar. Te doy el dinero. Ay, no me alcanza el dinero. No te preocupes por eso, mami. Yo me las aseguro. Ahora vengo. Llévate a tu hermano. ¡Oda! Listo, ya llegamos. Ay, qué bueno, hija. A ver, dame los resultados. Tranquila, mami, yo te los leo. Ok, ya a ver, ábrelos. ¿Qué dicen? Bueno, aquí dice que tienes hipertensión, diabetes, asma, artritis, infección en los riñones, en el intestino y respiratorias. ¿Qué? Ah, no, eso es lo que no tienes. ¡Victor! Pues no, aquí dice que está todo bien. No tienes nada malo. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Debe ser que algo me cayó mal. Bueno, ¿y cómo consiguieron los resultados? Le pedí amablemente al señor que me los dejara más baratos y aceptó. Le dijo que si no se lo entregaba iba a ser que le diera todo lo que dice ahí. Eso también. Contesta, Ruso. Ruso, Ruso, ya voy para tu casa, pero creo que estamos en peligro. Me venían siguiendo, aunque ya los perdí. Pero ya voy en camino, ¿oíste? Victoria, es que... ¿Qué? ¿Qué te pasa, Ruso? ¿Qué tienes? Es que... Váyate. Nada, nada. Aquí te veo. Ok, bye. Déjala en paz, hermano. Victoria, solo una niña. Una niña que me delató y me metió en prisión. Tiene que pagar por lo que hizo. Veo que estar encerrado no te sirvió de nada. Pensé que con tanto tiempo para pensar las cosas, cambiarías. ¿Cambiar yo? Cambiaste tú. No sé cómo me juzgas si tú también eras un criminal. Sí, pero yo sería incapaz de traicionar a mi propia familia por dinero. Yo no los traicioné. Ustedes me traicionaron a mí. Dejaron que esa niñita acabara con mi futuro y con mi vida. ¿Cuál vida, Sergei? Preferiste tus cochinos negocios sobre nuestra familia. No tenías a nadie. Te quedaste solo. Ustedes me dejaron solo. Yo tenía visión, ambición, metas. Pero no quisieron ver mi potencial. Quisieron frenarme porque me tenían envidia. ¡Eramos tu familia! Hermano, ustedes no son nada para mí. ¿Y qué crees? Al parecer ya llegó mi víctima. No sabes dónde te mete ser gay. Victoria te va a descubrir. No, no lo hará. Porque voy a ser tú. Es la ventaja de ser gemelos. Ahora yo seré el ruso. No te atrevas. ¿Cómo me veo? Dame tus manos. Ya voy, Victoria. Hola, Antonella. ¿Sabes algo de Victoria? No la encontramos por ningún lado. No, ni idea, Ricky. Pero dijiste que teníamos que hacer algo juntos para ayudar y te fuiste. Sí, es que tenía unos pendientes que no recordaba. Pero si llegas a ver algo de ella, te aviso, ¿ok? Bye. ¿Y ahora? ¿Quién era ese? Es mi hermano Ricardo. El que también es hermano de Victoria. No entiendo nada. El punto es que piensan que yo estoy ayudándolos. Pero no saben que yo estoy contigo. Eso nos da una ventaja. Excelente, sobrina. Eres muy inteligente. Lástima que no todos piensan como nosotros. Antonella no sabe dónde está. No tiene ni idea. Logré rastrear su celular. Se supone que está en casa del ruso. ¿Y no contesta? No. Eso solo significa una cosa. Ser gay ya la tiene. Es hora de la guerra. Escucha, Ser gay. No tenemos mucho tiempo. Victoria tiene gente muy buena en lo que hace. Así que posiblemente ya sepan que estamos aquí. Y vengan en camino. Tenemos que apurarnos y estar listos, ¿ok? O mejor hay que movernos a otro lugar. Un escondite. Uno más seguro. Exacto. ¿Dónde está ella? ¿Dónde la tienes? Está en uno de los cuartos de abajo de tu casa. ¿Lograste lo que querías? No. No quiere decirme por qué fue que aceptó encerrarme. Tal vez yo pueda hacerla hablar. Lo dudo, Antonella. Es muy difícil. No creas. Sé cómo hacerlo. Está todo listo, Carol. Tú solo da la orden. ¡Ya! ¡Vámonos! ¿Qué esperan? Hola, Victoria. Te traje una visita. Hola. Antonella. Lo sabía. Bueno, Victoria. O hablas. O voy a tener que hacerle a Ricky todo lo que te hicieron a ti. Y digamos que él no tiene tanto aguante. Más bien, ninguno. Donde le toques un solo pelo a Ricardo. Tú no estás en condiciones de pelear. Más bien, solo dime por qué aceptaste encerrar a mi tío. ¿Por qué? Pues... Apúrense, apúrense. Buscaron. Llegaron, Antonella. Apúrate. En eso estoy. Ya voy. Haz algo. Ve a vigilar. Retrásalo. Ok. Ya voy. ¿Y tú y yo en qué nos quedamos? Vamos. Hay que sacarte de aquí. ¿Qué? Conozco una salida trasera. Vámonos, Victoria. Te ayudo. Gracias. Ya entraron, Antonella. Tenemos que irnos de aquí. Antonella. Antone... ¡Antonella! Apúrense. Ya no están aquí, Josué. Ya se fueron. ¿Antonella? ¿Funcionó? Sí, Ricky. Aquí está conmigo. Justo como lo planeamos. Excelente. Te veo en donde quedamos. Bye. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué opina de que nos veamos en algún lugar para planear cómo nos vamos a adueñar de absolutamente todas las fábricas de la señorita Victoria? Josué, sé perfectamente que estás con mi hermana. Eres la persona más fiel que conozco y jamás la traicionaría. Es algo que admiro de ti, de hecho. Pero no quieras jugar en mi contra porque te va a ir muy mal. Yo no sé de qué me está usted hablando. Yo no estoy conmigo. ¿De verdad creen que soy tan tonto? Es que siempre lo has sido de toda la vida. Yo no sé de dónde sacó tanta inteligencia de momento. Dile a Victoria que ni lo intente. No quiero pelear contra mi propia hermana porque voy a acabar con ella. Así que dejen de intentarlo y salgan de mi camino. Tienes razón. Mejor lo dejamos en paz, joven Ricardo. Hasta luego. Amasco. Ya colgué, señorita Victoria. Eh, deberíamos ir a su cuarta fábrica. Ahí puse todos sus papeles. Solo que Ricardo no los creyó. Pero ahora nunca sabrá que ahí están sus documentos. ¿De verdad estos tontos creen que no me doy cuenta que hacen esto a propósito? Sí, lo mejor es que vayamos de una vez a buscar mis documentos allá. Ahora su cuarta. Sí, vamos. Ay, rayos, dejé la llamada. ¿Se lo habrá creído? Claro que se lo creyó, Josué. Ricardo es tonto. Perfecto. La verdad, los documentos los escondí en su casa, en la caja fuerte. Y ya sabe que se necesita su huella para abrir esos. Perfecto, Josué. Entonces nos podemos quedar aquí tranquilos. Así es, señorita. No puedo creer que sean tan estúpidos que no se dieron cuenta de que no colgaron en realidad. Pero bueno, ya sé dónde están las cosas de Victoria al fin. Ricardo está a punto de ganar. Bueno, hola, guapo. Hola. Pensé que estabas enojada conmigo. Te juro que yo no besé a esa niña, Victoria. Te lo juro. Ya lo sé, ya lo sé. Está loca. Lo supe desde un principio. Pero necesitaba que confíe en mí porque voy a averiguar quién es y voy a averiguar qué quiere. ¿Entonces ibas a ir a su casa? Sí, máximo. Yo no le temo a nada. Voy a investigar qué busca. Ten mucho cuidado, por favor. No sabemos con lo que estamos tratando, ¿ok? Cuídate mucho, que yo te amo. Sí, yo más. ¿Qué dijiste? Que ya me voy, que nos vemos luego. Adiós. Dale, Victoria, vámonos. Ahí voy, ahí voy. Oye, está súper bonita tu casa. Sí, muchas gracias. Es de mi mamá. Ah, ya. Oye, ¿y a qué se dedican tus papás? ¿Qué hacen? Pues, mi mamá es cocinera. Tiene su propio restaurante y le encanta cocinar y así. Por eso me pidió que vinieras para que pruebes tu comida que es deliciosa. Y mi papá es... ¿Qué pasó, Antonella? Hija, te tardaste un buen... Victoria. ¿Tu amiga es Victoria? ¿Pati? Sí, sí, es mi mamá. No sabía que se conocían. Ay, no hombre, hija, pues es que es una larga historia. ¿Qué pasó? Ya te la he comido todavía. Ah, y por supuesto, Victoria. Él es mi papá. No, no. Ese es mi papá. Hola, papá. Victoria. Hola, Vic. Oye, ¿dónde está Máximo? Tiene días que no lo veo. No sé. Anda, dime. ¿Por qué ya no ha venido? Ok, te voy a contar, pero no le digas a nadie. No, no, dime, dime. Es que hace unos días como que se dejó llevar y me dijo amor. ¿Te dijo amor? Ricardo, si sigues te pateó la cara. Ya, ya, perdón, perdón. Bueno, pues me dijo así y luego salió corriendo y desde entonces ya no lo he visto. Vic, tienes que hablar con él. No, yo no le voy a hablar a nadie. Victoria, si no le hablas, solo vas a lograr alejarlo. No hay quien la deje. Me manda chocolates diario. Ya hasta le puse un apodo, el tatuaje, porque no se me despega. ¿Y no sientes feo de que ya no venga? Pues siento algo aquí, pero no sé qué sea. Es un infarto, yo creo. Solo llámalo, Vic, y ya. Dile que es de parte mía, que yo quiero que venga. ¿Seguro? Sí, Vic. Bueno, solo porque tú quieres que venga, ¿eh? A mí me da igual. ¿Hola, Máximo? Hola, Vic. ¿Qué pasó? Ya llegué. Aquí estoy. Hola. Ay, Dios. Ricardo te extraña. Hola, Ricky. Te traje chocolates. Hola, mami. Hola, ma. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Felicidades! El Día de las Madres fue ayer. Sí, sí, sí sabíamos. Lo que pasa es que nosotros te celebramos todos los días. No solo el 10 de mayo. Todos los días, mujer. Ay, mi amor. Ni quien te crea, Victoria. Ay, este embarazo te tiene más alterada que el anterior. Bueno, lo que pasa es que en Argentina el Día de las Madres es hoy. Por eso Ricardo y yo nos confundimos. ¿Y eso qué tiene que ver? Tú no eres argentina. Pero tengo muchos amigos ahí, entonces me confundo. Bueno, está bien. No pasa nada. Ten, te traje un regalo. Ay, mi amor. Qué bonita blusa. ¿Es en serio? ¿Extra grande? ¿Ni siquiera sabes qué talla soy? No, ma. Te la compré así porque como estás embarazada y te va a crecer la panza. O sea, me estás diciendo que me voy a poner toda hinchada y toda ojerosa y todo horrible. No. ¿Sabes qué, ma? Mejor dámela y te la cambio por otra. No, no. Está bien. Está bien. Gracias, Ricardo. Gracias. ¿Y tú? A ver. Ay, hijo de su madre, pues yo te traía el pantalón. ¿Qué? Que yo te traje una invitación. ¿Sí? ¿A dónde? A, a, es que me da miedo decirte. No, no, dime, mi amor. Estoy tranquila. ¿Qué pasa? ¿A dónde? A, a comer. A tu restaurante favorito. ¿Al italiano? Sí, sí, a ese mismo. Ay, muchas gracias, mi vida. Me voy a cambiar ahora mismo. Ahora vengo. Ay, Dios mío, la libré. Oye, en Argentina no es el día de las madres. Cállate, Ricardo. Ay, quiero un helado, pero ya me acabé mi dinero. Ya sé qué voy a hacer. Oda, mami. Oye, ya se acabó la leche de Yuguito. Si quieres, voy y compro más. ¿Pero cómo? Si yo compré hace dos días nada más. Ricardo se la tomó, ¿tú crees? Ay, bueno. Gracias por ir a comprarla, hija. Ten, yo me voy que tengo que salir. Sí, mami. Voy a comprar mi helado. Ay, Yuguito, ahí tienes la leche. Es broma. Ni se te ocurra contarle a mamá lo que hice, ¿eh? Te compro un helado a ti también. Eres tremendo, ¿eh? Vamos. Ay, ma, tengo mucha sed y no hay que tomar. Pues si no te tomaras todo lo que hay. ¿Yo? ¿Qué? Hola, Ricky. ¿Qué tienes? Nada, Vicky. Estoy triste porque quise comprar un perrito y no me lo quisieron vender. Ricardo, no compres. Adopta. Sí, lo intenté, pero tampoco me lo quisieron dar porque todavía no tengo 21 años. ¿Cómo que no te lo quisieron dar, Ricardo? ¿Es en serio? Sí, me dijeron que no iba a saber cuidarlo. Yo les dije que sí, que lo alimentaba, lo bañaba y todo. Si te lo consigo, ¿qué me das a cambio? Pues te doy 10 chocolate, pero no creo que puedas conseguirlo, en verdad. Dame dos minutos. ¿Hola? Sí. Sí, soy yo, soy yo, Victoria. ¿Cómo estás? Oye, que mi hermano fue y no lo dejaron adoptar un perro. No, ahora quiero dos. Y un león, por favor. Gracias. Listo. ¿Cómo le hiciste? ¿Un león? Sí. ¿Para qué quieres un león, Victoria? Para alimentarlo con la gente que no me cae bien. Es broma, Ricardo. Oye, ¿cómo vas a bañar al perro si no te sabes ni bañar ni tú? ¡Victoria! No más digo. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo se la están pasando? Ma, no me vergüences. Tu mamá se cree que es cool. Bueno, voy a ir a traerles más refresco. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la onda? Escúchenme bien, pedazo de basuras. Tú, Jaime, ya sabes de lo que soy capaz de hacer, así que no te metas conmigo. ¿Y a ti, Ricky? ¿Cómo te atreves a tratar así a mamá? La próxima vez me vas a escuchar y te voy a patear el cool. ¡Cool! ¡Eres bien cool, mami! ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Verdad que es bien cool, mi mami? Sí, sí, señora. Usted es la onda, ¿eh? Sí, ma, vente. Vente a estar aquí un rato con nosotros. ¿En serio? Eh, eh, venga, eh. Disculpa, ¿esta se despeña? Sí, es esta. Y corta con Díaz Vélez ahí. Disculpa que te haga esta pregunta. Sí, sí, pregunta. ¿Sos casado? Bueno, mi vida amorosa es difícil. Las parejas que tuve nunca entendieron mis tiempos, pero no. No, no, sí, estoy soltero. No soy casado. ¿Por qué? No, porque tu mujer me dijo que te pregunte. Así que no sos casado, mi hijo de puta venida. Cuidado con el auto. Va, igual ya sos hombre muerto. Amigo, por favor, me regalarías una bolsa. Gracias, me regalarías la otra, por favor. Por tus ajedos. Muchas gracias. Ya tengo zapatos. Ya tengo zapatos. Ya sé qué hacer. ¿Amigo? No. Espero te gusten, son para ti. ¿Para mí? Son para ti. Observa, ¿eh? Sí. Con delicadeza y con estilo, ¿sí? A ver. Esa. ¿Ves? Es. A ver vos. ¡Ay! ¡Ay, cachete! Quiero que cada uno elija un nombre. Algo, algo sencillo. Uno de esas ciudades. Aló, buenos días. Sí, buen día. Señor, lo estamos llamando desde el colegio porque su hijo se está portando muy mal. Y él también se porta mal en la casa y yo no llamo para quejarme con ustedes. ¡Buen día! ¿No te da vergüenza vos levantarte a esta hora? No, porque yo en el fondo soy buena gente. ¿Por qué? ¿Acaso no han escuchado el dicho que dice, al que madruga Dios le ayuda? Sí. Bueno, yo soy tan buena gente que me levanto a las once para que Dios ayude a otro. La llegada por aquel costado para Jonathan Bamba y la subida de güeya. ¡Papí! ¿Qué? ¿Puedes utilizar tu teléfono un ratito para ver YouTube? Sí, sí, utilizarlo. No le gastes mucho la batería, ¿eh? Jejeje. ¡Papí! ¿Cuál es tu contraseña? 4-2-8-0-7-6. ¡Gracias! Toma, corazón. Utiliza este. Dame este. Vos y yo tenemos que hablar de esto. ¡Golía! ¡Pá! ¿Qué quieres? ¡Pá! ¿Qué quieres? ¡Pá! ¡Necesito que me lleves al hospital! ¿Qué te pasó? Cuando cierro los ojos no puedo ver. Y de pronto se armó una pelea y yo me metí. Para, nos metimos. Nos metimos porque yo estaba ahí con él. Jeje. Y en una de esas metí la mano al bolsillo y saqué mi arma. ¡Sacamos! Sacamos a los dos, sí, porque yo estaba ahí en la pelea con él. Pero como eran muchos, me agarraron entre todos y me desarmaron. ¡No, pero espera! Nos desarmaron a los dos, sí. Nos desarmaron porque yo estaba ahí con él. Y me agarraron entre cuatro y me violaron. No, yo ya ahí ya me había ido. ¡Ganchetes! ¡Ganchetes! ¡Ven, ven! ¡Ahí voy! ¿Ves a esa chica rubia que está allá? Le doy cinco dólares y me conseguí su nombre y su número de teléfono. Toma. Y el número lo anotas acá. Toma. ¡Sí! ¡Hola! Yo soy Cachetes. ¿Y tú cómo te llamas? ¡Hola, Cachetes! Yo soy Bianca. Mucho gusto. El gusto es tuyo. ¿Y a qué técnicas? Soy maestra. ¿Y tú? No, yo no. No, digo que si tú estudias. Ah, no, fíjate que tampoco estudio. ¿Cómo no vas a estudiar? Vente para mi escuela. ¿Sabe? ¿Me das tu número y así coordinamos? ¡Claro! A ver. ¡Vamos! Se llama Bianca. Y ese es su número. Bueno, hola, Bianca hermosa. ¿Cómo estás? El nene que te acaba de pedir el número es mi hijo. ¿Y adivina qué? Le estoy buscando una madrastra. ¿Te interesa? Ah, vos le estás buscando una madrastra a mi hijo. Llegame a la casa para que veas... ¡Me pusiste el número de tu mamá, hijo de puta! ¿Y vos? ¿Me puedes explicar por qué te alistas tanto y a dónde vas? Me voy a hacer todo lo que no he podido hacer desde que estoy con vos. Permiso. ¿Y según vos, qué no pudiste hacer desde que estás conmigo? Me voy a la esquina a tomar una cerveza. Vamos a ver si te vas. Este se me fue en serio, Lago. ¿Y vos qué haces ahí? Tomándome una cerveza acá en la esquina. ¿Qué te reís? ¡Feliz cumple! ¡Ay, muchas gracias! Igualmente. Pero hoy no es mi cumpleaños. Bueno, entonces, ¿Feliz no cumpleaños? Bueno, gracias. Mira, te trajo un regalo. ¡Una bolsa! Sí, sí, pero... ¡Amo las bolsas! Sí, está bien, pero adentro está el regalo. ¡Yo amo las bolsas! La bolsa te la podés quedar, pero adentro está el regalo. ¿Me la puedo quedar? Es toda tuya, la bolsa. ¡Una bolsita! ¡Una bolsita! Creo que ya no quiero conocer a tu familia, viejo. Luis, son las cuatro de la mañana, carajo. Ya lo sé, ma. Yo también tengo labra en el celu. Gordi, al final tu jefe te va a dar día libre el 24 de diciembre, ¿o no? ¡Sí me lo va a dar, mi amor! ¡Sí me lo va a dar! ¡Si yo fui su mejor trabajador del año, mi amor! Es más, para que te quedes tranquila, lo vamos a llamar para que nos confirme. A ver, llámalo. Hola, jefe. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¡Aló, Rubén! Lo molestaba por una duda. Quería saber si el 24 al final me va a dar el día libre o voy a tener que trabajar. ¿Claro que vas a trabajar? Jefe, pero... Recuerde que es el nacimiento del niño Jesús. ¿Y cuál es el problema? ¿Sos el padre? No, no soy el padre, jefe. ¿Qué sos? ¿El padrino? Tampoco soy el padrino, jefe. Ah, debe ser el ginecólogo vos, ¿no? Mucho menos el ginecólogo. Te espero el 24 para que trabajes, Rubén. Buen día. No me puse el 24, jefe. ¡No me puse el 24, jefe! Me toca. Un día escuchando a Kiko. Dos semanas escuchando a Kiko. Desde meses escuchando a Kiko. ¡Ay, chavo! ¿Qué tal si juegamos con mi pelota cuadrada? Pero yo soy Indie que bonja, porque sí me simpatiza. Gorda. ¿Gordo? ¿Vamos a ir a hacer las compras al final? Sí, ahora te alcanzo, anda avanzando. Bueno. ¿Sí? ¿Aló? Hola, buenas tardes. ¿Servicios funerarios? Sí, parentesco. Mi esposo. Wow. Cuánto lo siento. Dígame hora y fecha de su fallecimiento, por favor. Como en 10 minutos está listo. ¡Papi! 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 ¿Sabes qué día es hoy? Un jueves común y corriente, ¿por qué? Ah, no. Que no te escuche mi mamá ni, ¿eh? ¿Por qué? ¡Es su aniversario de Buda! ¿En serio? ¡Sí! No, mentira. ¡Todo de ti! ¡No, no! ¡Espera, cachetes! ¿Cuánto querés por tu silencio? Pero no es lo que yo quiero, papi. Es lo que mi mami quiere. Yo quiero un celular y mi mami unas flores. ¿Y por qué el tuyo más caro? ¿Y por qué te olvidaste? El iPhone 14. Si no puedes ser tierno, mamá, me confundí. Comprado. Voy por las flores. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Cachetes? ¿Mami? ¿Dónde va? ¿Fa? ¿Sabes qué día es hoy? No. Segundo celular del día. ¿Es un aniversario de Buda, mami? ¿No lo sabías? No. Ahora le digo a mi papá. ¡Eh! ¡Ay! Ya tengo su regalo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Devolverle el teléfono que te va a dar y a vos un chanclazo por pedir cosas claras. ¡Vendo, churro! Ay, me agarro hambre de nuevo. Dale, que queda poquito. Oye, ¿de qué tenés? ¡Vendo, churro! ¡Hola! Sí, ¿qué? ¿Que de qué tenés? Churro normal bañado cuando se le echa adentro. ¿No tenés media luna de jamón y queso? ¿Pero qué te piensas que soy, nena? Sí, tengo. Bueno, dame una. Toma. Esto no va con heladera. ¡Vendo, churro! No voy a volver a comprar nunca más. La bajita del salón. Dame, dame que no llego. ¿Tú tenés frío allá arriba? Pero mido 5 centímetros más que vos. ¿Cuánto me dís? A ver, adivina. No sé, 1,60. ¿Eh? No, dale. 1,58. No, menos, dale. Ay, no sé, 50 centímetros. Dicen que las bajitas son chiquitas pero peligrosas. Sí, puede ser, la verdad. Encima vos sos re enana. ¿Sabes qué? Y aún así no estás a mi nivel. ¿Qué? No te escucho desde allá abajo, enana. Oh, sí. Enana es la que tenés entre las piernas. Tengo una nueva mejor amiga. Estoy muy feliz y se las voy a presentar. Shh, porque está durmiendo en mi cama. Ahí está. Debe ser su... Se llama Floppy. Ahora les voy a contar un poco de cómo la conocí. Ayer a la noche me estaba por dormir. Así que... Vino para arriba y había un bicho. ¿Qué? Tomé balón y la saludé. Hola. Y hasta le di una manzana que lo grabé. Se los voy a mostrar. Le encajé la manzana ahí y Floppy estaba comiendo. Después se durmió y quedó así hasta el día de hoy. Durmió toda la noche acá y ahí le puse otro pedacito de manzana. Pero sigue durmiendo. Tengo miedo de que esté muerto. Ay. No lo digas que me pongo a llorar. Dispertate, Floppy. Dispertate. Mientras duerme voy a hacer una sesión de fotos. Floppy. Estoy sola. Estoy burrida. Juguemos. Ay. Ahí se está despertando. Se despertó. Toma, Floppy. Come. Ay. Perdón, Floppy. Miren cómo está agarrada Floppy. Se me está escapando. Así que le voy a hacer esta camisa. No te vayas. ¡Ah, Floppy! ¡No! Me llevo a enfocar. Sigo con la pared. Ok. Me quedaría solo este pedazo. Así que vamos a anotar. Acá verán a este sexy músculo. Trabajador. Yo nunca voy a salir. Pero sí, te sigo. Me llamo Samia. Samia, si me seguís, te anoto. ¡Me sigue! Vamos a anotarla. Arroba. Samia. Y te voy a poner un corazón. Ahí está. Bueno, acá tenemos a Belén89E. Vamos a ver sus compartidos. Belén, no me falles. ¡Acá estoy! ¡Ah! Te voy a anotar. Belén89E. Acá está. Pricho. No me seguís. Te estaba por poner. Siguiente. Querido, tengo que anotar permiso. ¡Ah! El marcador. ¡No! Yo. HDG. HFFF. Ay, no, 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 no. En estos momentos hubiese preferido de que no me siga. Fui a comprar otro marcador y seguí. Son las 8 de la tarde. Me falta un pedazo, pero les voy a mostrar todos los nombres. Pausen el video. Y háganle zoom a todos los nombres. Acá hay más. Y acá hay más. Pero acá sigue. Y acá también. Si no se llega a ver muy bien, mi Instagram lo voy a publicar para que se vea mejor. Falta este pedazo. Muy, 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 muy chiquito. Y para estarme tenés que seguir. Comentar tu usuario. Y si me seguís en Instagram tenés más chances. Otra escena de Brianna, Brian y Sela. Empezamos muy común cortando una peluca. ¿Qué? Momento ASMR. Y bueno, acá peinándola porque estaba re crocante el pelo como tu amiga la croqueta. Aceitito y ya estaba la peluca. Mamá, mírame, es un recicladora profesional. Pensé que limpiar iba a ser más difícil, pero... Listo. Y atención acá. Primero grabé este personaje con la cara limpia. Acá corrí y antes de la siguiente toma... Me fui a hacer la varicela. Seguí corriendo y cuando llegué ya tenía la varicela. El siguiente personaje fue Brianna, Briaricela. Y cuando me la intenté sacar, no podía. Creo que me contagie de verdad. Y el último personaje. Dígame si quieren que le ponga un mechón rubio a esta peluca. Bueno, este lo grabé, la verdad, muy normal. Así que si vos que estás viendo este video, apretás el botoncito rojo, remodelo mi peluca y le pongo mechones rubios. Lo dejo en manos de ustedes. Y estaba triste y me sentía sola. Pero en realidad me di cuenta que los tengo a ustedes. Y no se van a librar de mí tan fácil. ¡Bien! ¡Alguien me ama! ¿Qué diablos? Pero es como raro esto. Es como que están, pero no los puedo ver. Pero cuando comentan, sí. Pero a su vez no sé quién comenta. Y se me ocurrió una idea brillante. Anotar todos sus nombres en mi pared. Con hojas. ¿O no quieren saber cómo voy a terminar? Y por nada del mundo son hojas de inglés. ¿Ustedes se pensaron que son mías? No, son de mi hermana. Así que junté varias hojas y le puse cinta. Lo medí en mi habitación y quedaba mucho mejor. Así que lo pegué todo. Y así es como quedó. Ay, caray, quedó medio raro. Comenten de qué color y lo pinto. Y la primera soy yo. Así que, arroba yo. Y una carita, también valen caritas. Así que no me defrauden. Comenten su nombre y si me siguen los anoto. Porque obviamente no voy a anotar a alguien que no me sigue. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Esto es solo para los fieles. ¡Ya! Bueno, chao, ma, me voy. ¿Qué? ¿Cómo, y yo? No vas a ir así. Voy. Ponete. Este, 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 este y este. Ay, no, ma, no me puedo ni mover. ¿Y para qué te necesitas mover? ¿Y para caminar? A ver, camina. No, caminas bien. Y pero tampoco puedo jugar al poliladron. Parezco un canelón. Ay, pero un canelón lindo. Ya sé. ¡Antonio! Ay, ¿qué? ¿Qué haces con medias transparentes? ¿Crees que te va a dar una hipotermia? Ay, me voy a despejar. No, 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 ma, no son medias transparentes. Parecen, pero en realidad son para el frío, porque adentro tienen peluchito. Y son súper abrigadas, mira. ¿Y de dónde son? Ajá. De Firestore.ba. Y encima tienen tachos del S al XXL. ¡Igual no te dejo! ¡No! Ahora que ya están en el colegio, ¿dónde están? Y tienen otras color marrón. A verlas por dentro. Las voy a poner para trabajar. Ay, pero qué coquetas. Después de estar esperando a las 15 personas, apareció Peppa Pig. ¿Qué? Mmm... ¿Sí? Y tenés seguidores fieles. ¡Sí! ¡Toma! Bueno, a ver, relajate un poco, nena. Obvio que estoy relajada. ¡Sí, gane! Así que por fin estaba viajando a México. Hasta que empezó la turbulencia. Y era porque Peppa Pig se subió al avión a saltar. De verdad no lo podía creer. Empecé a ver todo humo negro. Y no sabía qué hacer. Hasta que se cayó. El avión volvió a la normalidad y después me tomé otro vuelo. Con miedo, obviamente, que aparezca Peppa Pig. Pero llegué sana y salva a México. ¡Biu! Te digo que no tienes idea de lo que hablas, culo gordo. ¡No soy gordo! ¡Es que aún no me ha gustado mi cuerpo, puta flaca! Eric, si le dices puta a Wendy una vez más, te enviaré a ver a la directora. ¡Puta! ¿Sabes qué? ¡Ya voy! ¿Youtuber? ¿Qué? ¿Eres youtuber? No. ¿Docker? No. ¿Pasebo? No tan chiquito, nene. ¿Otra vez con la mascarilla? Si estás en tu casa. No me gusta usar mi cara. Pero es tu cara y antes de la mascarilla, ¿qué hacías? Comía galletas. Carajo, te hiciste en la cabeza. Amiga, pues. Soy argentina, boludo. No me puedo decir nada. Tengo un maño. Soy hombre, boludo. Una preguntita. ¿Sabés sacar factor común? Sabía, sabía. Sabía, sabía que eras de Argentina por el argentino. Yo hablo un poquito argentino. A ver. Hola, tío. Soy uruguayo. No, no. No soy uruguayo tampoco. Intenta una más. Hello, motherfucker. Natalia, ¿tenés algo blanco para lavar? No, ma. Mirá que voy a lavar ropa blanca. Pero qué hincha huevo. ¡No! ¿Y esto de acá? ¿Qué? Esto. Ah. Bueno, sí. Eso sí es para lavar. Listo. Ya puse todo lo blanco para lavar. ¿Qué es eso? Ah. Es una media. Natalia, te dije si tenías algo blanco para lavar. Es que, es que... Está limpia. Mirá. Mirá, está blanca. Está limpia. ¡Ah! ¡Ah! Cuando te iban a buscar temprano al cumpleaños. Este. ¡Carla! ¿Qué pasó? Vine para acá. Vine para acá. Bueno, dale. Ahí voy. ¡Vin! Dale. Vinieron a buscar a Natalia Woldy. ¿Qué? ¡Hija de mierda! Por favor, Dios. Dame una señal de que se le ha indicado de ti. Por favor, que no me está cagando. Gracias. Yo confío en vos. Dame una señal. ¡Ay, qué lindo! Bueno. ¿Ahora no? ¿No? Vendo, vendo aritos, piercing y estas cosas. A ver, el de panza. De panza tengo este. ¿Cuánto? 1.200. ¿Qué? Pero si es horrible y oxidado. Allá venden aritos más lindos y más baratos. Vendo aritos. No lo puedo creer. ¿De dónde los sacó? Uy, esta chorra. Pará, te pago y averiguás dónde comprar los aritos. ¿Qué? No. 500. Bueno. Los compré en Instagram. Sí, graciosa, pero ¿en dónde? Ah, no, son 100 más. ¿Qué? No. Bueno, listo. Está bien, Tomá. Los compré en accesorios-sofía M. Al día siguiente. Vendo aritos y piercings. También de la panza. ¿Los mismos? ¡Sos una chorra y copiola! ¡Ya vas a ver! Bueno, chicos. Oficialmente es el último día. Espero que durante el año lo hayan pasado lindo. Se armó un grupo... Bueno. No sé si alguien... Yo, yo, profe. ¿Acá puedo hablar yo? Sí, obvio, habla. Qué triste, chicos. Lo voy a extrañar porque... La verdad... Un año lleno de risas, las cosas que hacía Lionel de Racheo es muy emocionante. Sí, te deshonestan. Te deshonestan. ¿Y terminó? Era todo mentira. Son unas cacas imprumables coloras que hizo todos... Ay, casita, por fin. Ay, vacaciones. Tengo que ver a más nadie. Los odio. Todos. ¿Aló? Hola, Valen, ¿cómo estás? Pedí tu número en el colegio y me lo pasaron. Así podemos hablar todos los días de las vacaciones y juntarnos. ¿Te molesta el curso de parte 5? Ay, qué día de tranquilidad. Profe, ¿puedo borrar? Ay, es insoportable. Gracias por elegirme a mí y no a otras. What the fuck? Ni en pedo me levanto para servirle a la profesora. Profe. Ay, ya empieza. Si no puedes pertener, podrías un día no venir. Lina, basta, ¿te puedes callar? Cal, si yo no estoy hablando. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Karma, chao, me voy al recreo. ¡Mamá! No, Molly, a la calle no. No, a la calle no. Molly, 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 no. Yo todavía te dije que no saliera de la casa. Ojalá pudiera devolver el tiempo para ver... Ay, no. Y para esas ganas de orinar, arme este gran show. No, hombre. ¿Quién es más feo? Más. Ay, no, que la repuede. ¿Quién es más feo? Ya, yo sé que soy muy feo, pero no tan así. ¿A quién quiere más? Yuri. ¿Quién es más tierno? ¿Quién le cae mal? ¿Quién le regala más cosas? Luego de esa preparación, echamos los pescados. Luego dejamos cocinar por cinco minutos. Y lo comemos. Ahora les voy a enseñar a hacer guindas salvadoreñas. Bueno gente, después de todo eso, lo probamos, pero ustedes no saben la magnitud que es de ácido esto. Esto es como tres, cuatro veces más ácido que un mango. Así que lo probamos. Riquísimo. 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 Bueno gente, la show no pudo probar la guindas porque le recién van sacando un diente. Ahora les voy a enseñar a hacer un tostiloco mexicano. Bueno gente, quiero decirles que lo vi en internet y me pareció bastante bien la receta. Así que si lo estoy diciendo mal, perdón a los mexicanos. Para este tostiloco vamos a ocupar cacahuates. Tostitos, chamoy, huevitos de cerdo, mango, limones, un pepino, dulces chicantes y jícama. Mango, jícama, pepino, huevitos de tunco, cacahuate, dulces típicos, chamoy, limón y salsa valentina. Riquísimo. Súper rico. Ahora vamos a apostar, el que se tome una tajada de limón sin aturrar la cara, gana 20. Comienzo yo. Ya la aturro. Está potente la... Ya la aturro. Ya la aturro. Ya la aturro. Ya me voy, mamá Hoy es el último día de clases Y cuidadito con manchar esa camisa Porque le puede servir para el siguiente año No, mamá, nada de eso va a pasar Once minutos después Se terminaron las clases, niña ¡Sí! ¡Yo traje los plumones! Mi mamá va a estar enojada Pero si me pongo el maletín No se echa mucho de ver Mucho, mucho más tarde Ya vine, mamá Larín, todavía te dije que no te mancharas esa camisa Mamá, pero era el último año Y los demás niños me lo mancharon ¡Pasá! ¡No te va a pasar nada! ¡Entrá! Le voy a hacer una broma a mi marido Le voy a hacer una carta diciéndole Que ya no lo soporto, que ya no lo quiero Y que he decidido irme de su casa Y después de eso me voy a esconder debajo de la cama Para así escuchar su reacción Ya terminé la carta Se la voy a dejar aquí en la cama Y ahorita me voy a esconder debajo de la cama Mucho, mucho más tarde Ya vine, amor Y esa nota Ya estoy harta de ti y de tus cosas Ya no te soporto Y me voy de casa ¡Adiós! Hola, amor Ya terminé la loca de mi esposa La verdad que me arrepiento de haberme casado con ella Y la verdad que quiero formalizar algo con vos Ahoritita mismo me voy para tu casa Ah, pero antes de irme le voy a dejar una nota Yo sabía que me era infiel Yo sabía que me era infiel Y me engaña con otra Y esa nota Se te veía en los pies, tonta He ido a comprar el pan Yaaah Yaaah